oya ella no necesita presentación ella es la ex asambleísta de un spa o la cabeza ya tiene por allí no podemos escucharte pavo entonces tengo aquí ahí está ahí está ahí está porque que más si no 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 ya te escucho lo que no no pongan la bio porque sabido está desactualizado la corregí porque te adelanta ya la corregí buenas noches paola cabezas bienvenido lamentamos muchísimo lo ocurrido en tu tierra natal que se sabe de esmeraldas ahora mismo pavo bueno gabriel saludarlo igual a toda la audiencia bueno a ver es primero doloroso doloroso porque como decían en la introducción en su mayoría son familias empobrecidas quizás aquí era la génesis del problema esto no es echarle la culpa a nadie para empezar es verdad es una ciudad sobre todo esmeraldas capital que ha crecido digamos de manera desordenada esmeraldas tiene sectores que ya de históricamente se han hecho evaluaciones de riesgo en donde el mismo municipio debió en su momento y no hablo de la autoridad que acaba de llegar el alcalde actual se acaba de digamos de bautizar con este fenómeno que hay ha dejado digamos en la orfandad a muchas familias pero esto es histórico y es justamente por el crecimiento desordenado de la ciudad familias que están ubicadas cerca de las riberas de los líos pero también esto pone en alerta porque si bien hay sectores que sí justamente como 50 casas está considerado históricamente como zona de riesgo hay barrios consolidadas como la tolita tolita 1 tolita 2 que son sectores consolidados del sur de esmeraldas que contra todos los pronósticos se inundaron ciudadelas consolidadas de gente de clase media que pueden ver vemos en las imágenes la ciudad quedó el sur de esmeraldas quedó bajo el agua entonces esto genera infinita reflexión no solamente a las autoridades locales sino también al gobierno nacional porque ahí sí ya vamos un poco a la parte institucional porque si hay algo que no se ha hecho en los últimos años que es fortalecer el sistema nacional de gestión de riesgos imagínense que la selección de riesgos esmeraldas tiene ocho funcionarios 8 entonces en una situación de esta magnitud que ya sucedió como la usi ojo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si no prevenimos en el caso de la usi que ya existía un informe técnico por parte de la secretaría de gestión de riesgos que informó el poder nacional de una situación como esa se iba a presentar y no hicieron nada hoy todo el país las autoridades el presidente los gobiernos locales tienen conocimiento que estamos a puertas de que llegue el fenómeno el niño no hacemos nada imagínese con una lluvia de 12 horas como ha quedado la ciudad sobre todo el sur de esmeraldas bajo agua que va a pasar y aún es que no sea el fenómeno del niño y esto de preocuparse porque más allá de las visitas técnicas de sobrevuelos en helicópteros y de ir a almorzar con sus funcionarios en un centro comercial en esmeraldas lo que se requiere en este momento es entender que debemos poner plata recursos y la mayor cantidad del equipo técnico que tenga la secretaría de gestión de riesgos y es que todavía existe para poder enfrentar esto que por lo que vemos va a ser en realidad un temporal invernal que va a afectar a la gente no solamente en su cotidianidad sino que ya vemos gente que ha perdido lo poco que ha adquirido pero esto sí tiene que ver con una responsabilidad compartida entendemos que los gobiernos locales acaban de posicionarse en el caso del alcalde de esmeraldas pero sí se debe actuar el cohe nacional porque aquí lo que vemos son miles de familias miles de familias seguramente les va a costar muchísimo poder recobrar su vida cotidiana pero sobre todo recuperar las pertenencias materiales que perdieron paola cuando vemos este tipo de desgracias en el sector hace unos meses lamentábamos lo de alaucí hoy lo de esmeraldas pero no te parece que la clase política tiene una gran responsabilidad primero porque se permiten asentamientos en lugares donde no debería de haber viviendas y segundo porque no se destina presupuesto para justamente prever y trabajar en la posibilidad de anticiparnos a estas desgracias porque lamentablemente trabajar en prevención de riesgos no es rentable electoralmente ni para los municipios ni para las prefecturas ni para el gobierno central qué reflexión que hay aquí por parte de aquellos que hacen política en el país que prefieren probablemente construir obras no necesarias o no tan importantes y que se y que descuidan el cuidado la prevención de riesgos para evitar que familias vivan este tipo de tragedias mira yo creo que más allá de del tema local y puedo decir porque en la en la época fui gobernadora fui tres años gobernadora de la provincia y sea todos los esfuerzos institucionales de estado porque yo sí creo que las políticas no tienen que ser políticas de gobierno deben ser políticas de estado para justamente sostenerlas en el tiempo y que no tengamos situaciones como esta por ejemplo desde el ministerio del ambiente se institucionalizó un proyecto que se llamaba socio bosque que era justamente reforestar áreas históricamente han sido deforestadas la provincia verde de provincia verde queda casi nada porque justamente se ha deforestado de manera indiscriminada y no solamente el el bosque primario que la larga termina siendo el que sostiene y el que evita que catástrofes como estas sean de tan brutal impacto y creo que eso también permitió que en el país y sobre todo en esmeraldas son importantes importantes sectores fueran reforestados política permanente política de estado y pero y que permanezca en el tiempo no solamente que se quede como una iniciativa en momentos como este sería muy importante otro tema desmantelaron la institucionalidad gabriel eso hay que decirlo con todas sus letras porque cuando desmantelan la secretaría acuérdate que la secretaría de gestión de reyes tenía rango de ministerio el presidente moreno le quitó ese rango la hizo en un momento dirección después volvieron a hacer la secretaría pero ya no con la institucionalidad porque con esto de la el estado obeso y reducir estado porque es que hay mucho mucho funcionario mira lo que pasa cuando desmantelan instituciones importantes como esta cuando se previene claro uno no sabe cuándo va a llegar una situación como esta y al menos en terremoto de manadilla y esmeraldas debemos dejarnos completamente claro a todos los ecuatorianos que vivimos en un país hermoso maravilloso pero estamos sujetos a que cualquier momento llegue un tsunami o que cualquier momento fenómenos naturales como ya hemos vivido presente en una provincia de esmeraldas tristemente ha sido siempre azotada por la naturaleza entonces provincias como estas deben contar con una institucionalidad fuerte de prevención para justamente atacar estos temas otro elemento que es importante es justamente cenagua que pasa con las hídricas que pasa con la limpieza de canales cenagua se informaba de eso desaparecieron cenagua entonces hay que hacerse corresponsables también si yo entiendo yo no estoy diciendo que históricamente los municipios hayan sido digamos una panacea porque si ha pasado cada alcalde inexperto muchos y que se dedican a ser absolutamente nadie que no y no no piensan en una planificación a largo plazo sobre todo en el tema digamos de gestión de riesgos pero también qué pasó con la institucionalidad porque cuando tienen una institucionalidad debilitada hoy no hay absolutamente nada técnicamente hablando para enfrentar estos problemas que son los que van a venir decantando si el fenómeno del niño mira yo no me quiero ni imaginar este nuevo fenómeno del niño cómo viene en realidad el fenómeno del niño así es paola una una pequeña acotación a lo que se estamos refiriéndonos cuando hablamos de prevención hablamos del gobierno central sí pero y créeme he cubierto gats por muchísimo tiempo y una de las situaciones que se notan desde el periodismo es que no existe ninguna cultura en prevención cuando se trata de gobiernos autónomos descentralizados y hablo de ciudades tan grandes como guayaquil como ciudades tan pequeñas como la más pequeña del guayas es impresionante no hay la cultura de la prevención y por eso es que digo no todo va al gobierno central los gats no tienen la cultura de la prevención cuando fuiste gobernadora de esmeraldas notaste esto también porque siento que lo estás sacando del menú de responsabilidades y ellos son los que a través del código orgánico de ordenamiento territorial tienen la potestad de trabajar en prevención hay notaste aquello cuando fuiste gobernadora y no pretendo hacerlos más empecé mi intervención diciendo que esto es un problema histórico en cualquier momento mira el problema es que cuando no hay una continuidad y no hay un plan porque el problema que tienen las autoridades locales es que cada vez que llega un nuevo alcalde borriba de nuevo entonces lo que hizo el anterior no vale y borriba de nuevo y cuando hay mucha inversión sobre todo cuando hablamos en temas de planificación en los mismos estudios que se hacen para determinar zonas de riesgo por ejemplo te puedo decir con conocimiento de causa que desde la secretaría de gestión de riesgos que da yo una entidad técnica es la que evaluaba zonas en donde por ejemplo se podía determinar construcciones o lugares que no se deberían construir por ejemplo lo que pasó con muñe en su momento a la hora del terremoto con se hizo un estudio con la sanitaria de gestión de riesgo en donde se establecía que no se podían construir infraestructuras que superaran cierto cierto esto tenía que como un estudio que ya es como una norma pues el alcalde si permite eso debería en su momento ser preso si es que hay una persona que pierda la vida por no cumplir justamente estos estos digamos estos estudios que la misma secretaría de gestión de riesgos puede coordinar e implementar con los gobiernos locales pero también entendamos que muchos gobiernos locales en realidad sus presupuestos son muy pequeños y que en ocasiones necesitan acompañamiento o sea esto del banco del estado sea de acompañamiento del mismo gobierno central para establecer estudios para muros de gaviones para todo esto que requiera protección entonces sí entendemos no es comprensible que un presupuesto o una ciudad como guayaquil que cuenta con presupuesto suficiente para poder planificar pero es distinto con gobiernos locales muy pequeños en donde en ocasiones su presupuesto se va solamente en pago de datos por riqueza entonces allí sí se necesita acompañamiento del gobierno central o en este caso de la misma secretaría de gestión de riesgos para que pueda guiar en estos temas que son tan importantes paola no ciertamente la prevención de riesgos debe de ser una política de estado que supere la permanencia de un gobierno en sus cuatro años normalmente pero qué opinión te merece el que hayan ahorita candidatos que probablemente no habían visitado nunca esmeraldas y hoy le han hecho un lugar de expectativa política mira con la vida de la gente no se juega y yo en eso soy completamente primero coherente porque lo que está viviendo esmeraldas lo hemos vivido en otros episodios o sea lo que ha pasado con esmeraldas en este momento requiere de de responsabilidad de planificación y miren qué bien que los candidatos vayan a territorio y que sepan lo que pasa en esmeraldas porque hoy por hoy esmeraldas está sufriendo algo que en sociología lo denominan racismo discriminación sistémica lo de esmeraldas es un ataque sistemático por parte del estado y el descuido permanente cuando hablo del estado y no solamente hablando del gobierno central los gobiernos locales tienen responsabilidades sobre el tema del desarrollo de esmeraldas entonces que alguien vaya a tomarse la foto en este momento cuando los esmeraldas hoy por estamos hablando de esmeraldas por el crecimiento de los ríos pero mañana hablaremos de la inseguridad como lo hemos venido hablando durante los últimos meses de los problemas que tiene esmeraldas en materia de seguridad trabajo educación salud el problema de esmeraldas no es irse a tomar la foto y tengan mucho cuidado no folcloricen esto ni se burlen de mi pueblo porque estamos aquí la gente esperando obviamente una respuesta del presidente preocupada aún más porque el presidente dio un sobrevuelo pero cuando se declara en emergencia una provincia tienes que decir bueno tenemos estos recursos vamos a emplear esto vamos a pedir apoyo internacional que van a hacer porque el tema gabriel es que esto ya ha pasado pasó con el terremoto que hubo hace poco tiempo en el gobierno del presidente lazo y las familias todavía están esperando que les construyan las viviendas las familias todavía siguen viviendo en carpas entonces esto es lo preocupante que son muchas cosas continuas y que una cosa golpea más a la provincia y viene otra y viene otra y viene otra y no vamos a permitir que se folcloricen y que sobre todo bueno está bien que si se van a dar una vueltita para ver que pueden hacer e incluirlo en su plan de trabajo pero ir a folclorizar lo que está pasando con esmeraldas no se le puede permitir a ningún candidato a ninguno porque esto es demasiado serio como para que se intente hacer plataforma política de la realidad terrible que está viviendo nuestra provincia de acuerdo desde la asamblea pasada que se hizo para procurar que el estado que el gobierno central pueda proveer los recursos pueda hacerse cargo o solventar mejor una cartera de estado que como lo mencionas ha ido perdiendo talante por decirlo menos dentro de la estructura del gobierno central Gabriel tú lo conoces eres economista y sabes el manejo del estado en materia económica la asamblea puede observar el presupuesto general del estado puede hacer observaciones específicas cuando se recorta presupuestos sobre todo en temas tan fundamentales como el de salud educación seguridad observamos el presupuesto del presupuesto del presidente de la asamblea y revisamos cómo ha ido la digamos la inversión en realidad no se ha hecho absolutamente nada no han podido ni siquiera invertir lo que se aprobó dentro de la asamblea nacional en materia de seguridad pero que te quiero decir con esto que lo que puede hacer la asamblea máximo es observar puede la asamblea exhortar pero tú sabes que la ley es clara los temas en materia económica pero puedes también o sea puedes llevar a juicio político el secretario de riesgos es que el secretario de riesgos ya no tiene rango de ministro bueno como pasa con el de la UAFE los de la UAFE hacen fiesta pero no lo podemos llevar a juicio político porque un serio que está escrito la presidencia de la república entonces por ejemplo lo que pasa también con el del INE lo que pasa ahora con este censo eso es otro problema que va a traer muchísimas muchísimos problemas al país porque vemos lo que está pasando en Esmeralda si cuando toque planificar en los temas económicos para justamente entregar a los gobiernos locales va a existir una merma en los ciudadanos o en los habitantes de las provincias porque el censo fue un fracaso eso es otro de los problemas intentamos llevamos a digamos un proceso de fiscalización al encargado del INE pero no lo puedes llevar a juicio político porque es otra cartera de estado que está adscrita a la presidencia de la república entonces quien debería ir a juicio político es el presidente como usted tiene digamos responsabilidades específicas pero no lo puedes llevar a juicio político estas son las cosas incomprensibles bueno cosas que hay que cambiar definitivamente porque después de todas las tragedias que ha vivido nuestro país alguien debe de ser responsable políticamente e incluso algunos ya autoridades más locales incluso hasta penalmente esto no puede seguir siendo un tema simplemente de ver al pasado y lamentarnos sino que debe llamarnos con muchísima urgencia a la acción gracias Paola por habernos acompañado esta noche un fraterno abrazo para todo el pueblo de Esmeraldas en este momento tan complejo y esperemos que todos los políticos indistintamente de su bandera piensen en la prevención de riesgo como si fuera su familia la que va a perder la casa la que va a perder sus propiedades la que va a perder incluso la vida muy amable Paola por acompañarnos Gabriel y mira antes que terminemos esta entrevista yo creo que es fundamental tomarse en serio la gestión de riesgo porque la gestión de riesgo no solamente salva vidas puede permitir indiscutiblemente planificar una ciudad segura para todos porque esto gracias a Dios no se perdieron vidas humanas pero esto podría ser en lo posterior una situación que afecte a todas las personas y aprovechando también este espacio hay canales para donaciones mire hoy la situación de Esmeraldas es muy compleja hay familias que solo salieron con la ropita que tenían puesta han perdido absolutamente todo así que hay en las redes tanto del municipio de la prefectura de las instituciones que están encargadas mire cualquier cosa hoy es importante sobre todo agua la ciudad tiene problemas de agua desde hace varias semanas porque como estaba creciendo el caudal del río el tema de captación de agua para poder potabilizar se había convertido en un problema también entonces pueden ayudar con agua con medicamentos con ropitas sobre todo para niños sería muy importante porque lo han perdido todo muchísimas gracias y bueno Dios bendiga con nuestras esmeraldas y con nuestro cuadro gracias 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 paola gracias gracias gracias